Te quiero, pero debo callarlo, no es posible contarlo, este amor de los dos. Me pierdo, refugiado en mis sueños, solo así yo soy dueño de tu amor y mi amor. La vida me cogió entre sus redes, como cuatro paredes me separa de ti. Te adoro y no quiero perderte, desde aquí hasta la muerte viviré nuestro amor. La vida me cogió entre sus redes, como cuatro paredes me separa de ti. Te adoro y no quiero perderte, desde aquí hasta la muerte viviré nuestro amor.